MULTIMEDIA ACCIÓN EMPRESARIAL PRESENTA GERENCIA PARA TODOS CON RAFAEL NIEVES Bienvenidos a GERENCIA PARA TODOS la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo muchísimas gracias por seguirnos a través de todas nuestras cuentas en todas las redes sociales arroba GERENCIA PARA TODOS y por supuesto también en Guest Choice TV con la más amplia cobertura PAN regional en toda Iberoamérica muchísimas gracias por la sintonía que tenemos importantísimo llegamos a más de 12 millones de personas en toda la región muchísimas gracias por la sintonía Algo también interesante que hemos recibido a través de nuestras redes sociales es bueno observaciones muy positivas sobre nuestro programa por eso queremos agradecer este programa se hace con un equipo y tenemos dos directores la licenciada y periodista Andreina Alzualde y por supuesto también el director Andrés Bahamonde muchísimas gracias por este equipo parte del panel de expertos con el que cuenta GERENCIA PARA TODOS para alcanzar todos estos públicos también en redes sociales vamos al espacio comercial y regresamos para hablar sobre nuestras más recientes conferencias sobre estrategias ya regresamos AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja efectivamente queremos hacer mención de la serie de conferencias que estamos dando en este momento referido al tema de estrategia empresarial esto está basado en mi libro Estrategia Real trabajando en una nueva edición de este libro porque fíjense la estrategia no puede ser algo abstracto ¿no? académico en estas conferencias y específicamente en este libro Estrategia Real se aborda la estrategia y la planificación práctica funcional ¿no? porque hay algo interesante que hemos observado con todo el tema de estrategia y planificación que a veces ocurre el factor rayo que yo llamo el factor rayo que ocurre algo extraordinario también lo llaman el cine negro que altera cualquier tipo de estrategia o planificación bueno en esta conferencia en esta serie de conferencias que estamos brindando y específicamente en este libro abordamos ese tema y cómo prepararnos ante ese tipo de inconvenientes por eso quiero comentarles qué ocurre con este libro cuál es el contenido que tenemos porque es integral práctico y examinamos cómo aplicar múltiples enfoques estratégicos en la realidad cotidiana también nuestra vida personal más allá de la teoría convencional exploramos cómo las diversas escuelas estratégicas pueden ser empleadas efectivamente para abordar los complejos desafíos que enfrentamos como empresarios como organizaciones como líderes en estos entornos alterados en constante cambio así que aquí incorporamos y contratamos varias de las principales escuelas estratégicas para enriquecer nuestro análisis nuestro comportamiento y nuestra acción escuelas las que empleamos para ello la escuela del posicionamiento que está inspirada en Michael Porter es una escuela que enfatiza la importancia de ubicar la empresa en una posición competitiva favorable dentro de la industria en la que estemos trabajando y utilizamos herramientas como el análisis de las cinco fuerzas y las estrategias genéricas de liderazgo tanto en costo como en tecnología como en diferenciación también empleamos la escuela del aprendizaje que ha sido propuesta por Mintzberg y esta perspectiva considera que la estrategia es un proceso emergente moldeado por la experiencia de modo que según esta visión las organizaciones aprenden continuamente y evolucionan sus estrategias en respuesta a los cambios internos y externos esto también aplicable a la vida personal la escuela de la cultura corporativa y aquí hay varios autores como Edgar Shane en esta escuela destaca el rol de la cultura organizacional en la formulación y ejecución de la estrategia como los valores y las creencias compartidas a veces limitantes por cierto influyen en la toma de decisiones y en la capacidad de adaptación de nosotros otra herramienta la escuela de diseño inspirada en Kenneth Andrews promueve la formulación estructurada de estrategias a partir de un proceso racional lógico donde se pueda que busca un ajuste entre las fortalezas internas y las oportunidades externas que es bastante realista una que me gusta mucho a mí la escuela militar basada en los autores clásicos como Sun Tzu o Von Clausewitz que escribió el arte de la guerra este enfoque analiza la estrategia como un proceso de liderazgo decisivo estratégico y táctico subrayando la importancia de evaluar el entorno movilizar recursos eficientemente y adaptarse con rapidez en situaciones de incertidumbre no siempre tenemos toda la información la escuela de la configuración es muy importante también porque propone que la estrategia depende del tipo de organización y del contexto en el que operamos de modo que las organizaciones o nosotros mismos podemos adoptar diferentes configuraciones estratégicas diferentes configuraciones de acuerdo a lo que necesitemos y de acuerdo al ambiente que nos consigamos entonces esta combinación de estrategias hace una gran diferencia nosotros en los seminarios y en los cursos como en el libro abordamos esta combinación también escuelas que tienen que ver con la tecnología y la innovación como motor de la ventaja competitiva esto ha alterado todo por cierto entonces aquí se presentan muchos dilemas y por cierto muchos competidores destacados quedan atrás cuando hay un cambio tecnológico de modo que con esta nueva visión de lo que constituye la estrategia perseguimos que ustedes apliquen este tipo de herramientas para transformarse para reconvertirse para reinventarse y de esta manera alcanzar sus objetivos así que muchísimas gracias a las personas que han participado a las personas que quieran participar ahí están los puntos de contacto para que puedan participar en estos seminarios que dictamos con muchísima frecuencia miren algo muy importante que quiero destacar hoy que también nos han preguntado nuestros televidentes y también algunos anunciantes interesados en ello y es el tema de las actividades de mercadeo digital que también realiza Gerencia para Todos como ustedes saben nosotros transmitimos para cada uno de sus países México Centroamérica el Caribe Sudamérica alcanzando esa gran y valiosa población que está en cada una de estas naciones y también Gerencia para Todos cuenta con servicios de geolocalización para anunciantes y también para televidentes o seguidores en determinadas regiones ciudades para transmitir mensajes específicos a esas poblaciones a esas audiencias de modo que si hay algún anunciante que quiere que quiere transmitir un mensaje a una ciudad específica o a una localidad específica puede también hacerlo a través de Gerencia para Todos contamos con un laboratorio de digital marketing para alcanzar específicamente a esas audiencias de manera geolocalizada para hacer un engagement con específicamente las personas que habitan una región una ciudad o una localidad determinada y eso nos permite transmitir mensajes específicos de modo que vamos a ver aquí la presentación parte de la presentación para que tengan una más clara visión vamos a seguir al siguiente diagrama por favor fíjense que hay una plataforma global y está por supuesto dentro de esa plataforma el tema de digital marketing vamos a seguir al siguiente diagrama por favor ahí como pueden ver está el tema de la geolocalización alcanzar de una manera más extensiva a los públicos a través de una multiplataforma de transmisión y con un contenido muy relevante sigamos al próximo diagrama ahí están todos los servicios incluyendo investigación de mercados etcétera etcétera todo lo que corresponde a estrategias didácticas educación gerencial vamos al siguiente diagrama al siguiente y ahí están los servicios de digital marketing que corresponden a diseño de contenido el tema de la transformación digital de los mensajes regido por un plan de marketing para alcanzar una reputación y por supuesto ser eficientes a través del SEO con una estrategia de social media vamos al siguiente diagrama por favor entonces con estas mejores prácticas de geolocalización podemos combinar geotax para alcanzar determinadas ciudades ahí nombramos por ejemplo ciudades como New York o Londres por colocar un ejemplo pero puede ser ciudades de México Miami Santiago de Chile Caracas Bogotá y determinadas localidades dentro de esas ciudades específicas optimizando nuestro mensaje para lograr que su mensaje su entrevista su mensaje comercial llegue a los públicos específicos que usted requiere vamos al siguiente diagrama y ahí están algunas de las tácticas que aplicamos con respuestas rápidas de acuerdo a la compra o diseño de estrategia que se realice optimizando optimizando el alcance de su mensaje o que además de tener el alcance pan regional también tenemos ahora este alcance geolocalizado para que puedan transmitir sus mensajes comerciales de una manera más eficaz así que les invitamos a hacer contacto con nosotros para diseñar de acuerdo a la audiencia target que ustedes requieran con el contenido creativo y con un plan de geolocalización para generar por ejemplo más leads generar más ventas y lograr un posicionamiento superior para su empresa o emprendimiento pero queremos agradecer la sintonía y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario hazlo bien esto es Gerencia para Todos Multimedia Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves